dejaste de hacerlo. Sí, yo y viendo todo lo que veo diariamente, cada día creo menos, es que tengo que creer menos. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a, es que sé que va a ser duro para ti, entonces en cualquier momento que tú decidas no escuchar, nos vamos, te acompaño, yo solo quiero que tú estés tranquila y que te sientas dentro de la situación que es, que te sientas cómoda, ¿vale María del Mar? Vale, pues hacemos una pequeña pausa y escuchamos a Ramón Santiago, enseguida volvemos a esta hora. ¡Gadrones! 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 Pues esa historia no se puede ocurrir nunca jamás de la vida, por grande me pego presión en la cabeza. Lamentablemente, pasó lo que pasó, vale y me arrepiento de este tema. Me decían, mira a tu padre Zuri, tienes que cambiar, yo iba.